hola que tal amigos bienvenidos al live de hoy estoy muy contenta por volver a estar aquí con ustedes espero que se vayan conectando voy esperando un momentito no que van apareciendo algunos y me pueden decir por favor si se escucha el audio ayudaría bastante si me pueden decir si se escucha bien en vivo un saludito a los que se están conectando hoy se me ocurrió nada más conectarme para maquillarme en lo que platico un poquito yo no sé de maquillaje yo nada más me maquillo a como puedo a como veo en los tutoriales en las en las diferentes plataformas y así voy utilizando los productos voy haciéndolo tal cual va en los tutoriales no siempre me sale bien pero se me ocurrió únicamente para tener una actividad y poder ir platicando también con ustedes me gustaría de que me comentaran de dónde me están viendo saludos a los que se están conectando y si algunos ven hay unos videitos locos en las plataformas soy yo hola soy arnie flores y me da mucho gusto que se estén conectando algunos ya veo a algunos por ahí me gustaría que me mandaran un saludito un corazoncito algo para saber que está por ahí acompañándome me da muchísimo gusto y pues yo creo que ya empezamos bueno primeramente lo que me hago es la limpieza facial ella en el vídeo anterior les enseñe que hacía de limpieza facial por las mañanas que hacía por la noche eso sí lo tengo muy muy este muy claro de hacernos esa limpieza tanto en la mañana como en la noche a veces lo que más cuesta es en la noche cuando ya vienes cansado cuando ya vienes estresado cuando o vienes de una fiesta ya no te quieres ni desmaquillar eso es lo que a mí pues más me cuesta pero trato de hacerlo ya de plano cuando de plano no estoy muy cansada ahí sí ya me lo brinco un poquito pero no es lo recomendable la piel tiene se acuerda de todo lo que le hacemos y de lo que no le hacemos también así que hay que cuidarnos mucho 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 la piel ese cuidado el lavado el uso de suero las cremas los hidratantes lo que es el bloqueador solar yo no puedo salir a la calle si no me pongo mi bloqueador solar llevo mi bloqueador solar en la bolsa y siempre estoy así como que pequeños retoques durante el día ya por la tarde pues ya no no me aplico pero después de mi limpieza facial pues mis cremas hidratantes que es súper súper importante así que les muestro para lo que yo hago antes de ponerme el maquillaje es el lavado de la carita siempre que esté súper súper limpia después bueno ya no me seco la cara me gusta que entre que hago una cosa hago otra cosa y se va secando solita sin tocar con ninguna toalla y después me aplico esto que es de la marca seitu esta me gusta porque dice crema hidratante de día y tiene factor de protección solar de 20 la verdad es baja pero a la vez te está hidratando y no es como otros bloqueadores que te va a dejar la cara grasosa durante el día y todo eso no sino que esto te cuida y te ayuda antes del maquillaje así que me lo aplico esta cremita de seitu hay dos versiones esta de factor de protección 20 y la otra de 30 para el caso de que me voy a maquillar utilizo esta de 20 para que esté muy bien hidratada la piel eso listo por acá tengo la a ver la de seitu la otra para que vean la diferencia entre las dos de bloqueadores solares esta para antes del maquillaje que es de 20 y no hay problema porque el maquillaje que voy a utilizar también tiene protector solar y este para uso diario en cuanto no me pongo maquillaje este es el que anda en mi bolsa claro en un botecito más chiquito lo relleno y ya lo anda en mi bolsa para estarme poniendo y poniendo y poniendo durante el día eso son las dos diferencias de los protectores solares después que ya tengo ya me puse el protector solar agarro mi esponjita me gusta la esponjita es lo que hago es ponerle humedecerla y así se hace más grandotota pero me ayuda mucho para que no absorba tanto el maquillaje este es el maquillaje que estoy utilizando iguales de la marca seitu ya se me está terminando ya es una pequeña línea ya lo último que estoy utilizando y este sería el color sand s-a-n-d ese es el color que estoy utilizando con maquillaje líquido vamos a ver y me aplico acá este maquillaje es algo seco y es lo que recomiendan ponérselo como por partes por ejemplo me puse esta parte y ya aplicarlo otra parte igual nada más a toquecitos toquecitos es algo seco este maquillaje y seca además rapidísimo eso ayuda también a que con la esponja que está un poco húmeda y aplicó más amig comenten algo me gustaría que me platicaran de en dónde están donde están viendo el live no sé si ustedes vean el cambio y último esto se tiene que hacer así por partes por lo mismo que es muy seco y rápido si se seca y si no trabajamos rápido quedan así una pasta de manchas listo 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 vean aquí en la parte si no trabajamos rápido esto se nota luego luego las manchas que quedan por eso es lo importante de trabajar rápido y listo así quedó gracias por los corazoncitos saluditos 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 esto ya quedó el la el maquillaje líquido ahora vamos con el maquillaje en polvo me gusta mucho para sellar es este igual de la marca seitu es este color light sand este es sand y este es light sand me gusta trae su esponjita pero al poner la esponjita siento que deja demasiado producto y yo prefiero ponerlo con una brochita que tengo por aquí bueno brochota y me aplico con esto con esta brocha así rico 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 me gusta mucho este acabado que le da acabado mate ayude muchísimo comenten si han usado esta marca de seitu si lo han utilizado si les ha gustado esta marca creo que estoy viendo que me queda un poquito acá tantito 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 me quedó algo rojo aunque va a quedar como casi como un parche pero pero no importa ahí quedó listo y después de poner el maquillaje líquido poner el que es en polvo me gusta ponerme esto que son iluminadores han utilizado estos iluminadores a mí me encanta me encanta uno es el que ya casi se me terminó es el más clarito brilla precioso eso sí son tonos muy muy suavecitos estos casi no se notan en fotografías en video casi no se notan pero son muy padres sus colores y el brillo que tiene pero tan tan sutil que me encanta eso es lo que me gusta que casi no se note por ejemplo esto a mí me gusta ponerme este rosita acá acá arriba les digo casi no se va a ver solo a simple vista aquí en lo real lo alcanzo a ver porque a mí no me gusta este maquillarme mucho porque la verdad no sé hacerlo y por eso casi no me maquillo me maquillo muy poquito y muy poquitas veces y cuando lo hago es muy tenue para que no se marque mucho y ya con este que es un poco más oscuro lo que hago es ponerme aquí un poco es un maquillaje muy muy natural lo único que me pongo solo así para darle un poquito de color y por ejemplo esto lo puedo poner acá listo algo de iluminador saluditos a los que se están conectando un gusto que anden por aquí listo el iluminador ahorita voy a poner un poquito más de cosas únicamente por el video porque casi no ocupo pero como quiera aquí los tengo ya que tengo la base y el maquillaje en polvo ya que me puse un poquito de esto en vez de rubor iluminador procedo con las cejas las cejas en este les he mostrado en otro videito también es de la marca seitu me fascina este set de cejas vienen tres vienen tres palitos acá uno para la para aplicar sombras la brochita para las cejas y tres colores adicionales y una pinza para sacar cejas pero la pinza esa la perdí en una reunión familiar se lo di a un primo ya no me lo regreso ya lo perdió bueno ya de ahí están los tres colores esto es como para poner acá como una sombrita para que de un poquito más de brillo y ya en la segunda y la tercera nosotros tenemos para elegir dependiendo nuestra ceja que color utilizar yo igual no sabía cuál de los dos yo empecé utilizando este que es un poquito más marrón hasta que vi un video un tutorial que decía que no porque tiene como esa tonalidad así como de ladrillito y no queremos que las cejas se vea de ese color entonces podemos utilizar más este como una sombra este café rojiza y el que debemos utilizar es este de abajo entonces yo hice ese cambio gracias a ese video y vi la diferencia entonces ya solo utilizo esto como sombra este también como iluminador y este es el que utilizo para las cejas trae aquí su pinzita su brochita pero casi no me gusta utilizarlo solo cuando voy de viaje y ya nada más me llevo esto para mi uso diario es el que utilizo esta brocha es de Mary Kay esta me fascina me encanta si la pierdo tengo que volver a comprar otra brochita igual porque este si lo tengo para uso diario me fascina esta brocha de todas las brochas de Mary Kay esta es mi favorita así que utilizo este este color este color es entre café pero como café gris café con gris oscuro y procedo a ponerme la ceja en las cejas se supone que es de aquí de medios cuando ponemos el producto de medios para acá y ya de ahí con el restante del producto rellenamos estas partecitas que quedaron pendientes en las cejas nada más aquí me manché un poquitito volvamos a aplicar el producto y de medios para depositar el mayor producto acá y ya con lo que sobra es la colita de la ceja y el inicio de la ceja para que se vea un poco más natural eso es lo único que me hago en las cejas esta bueno tiene larga duración por lo que pues ya no me tengo que preocupar por andarme retocando casi siempre me pongo en la mañana y ya ya no me vuelvo a aplicar nada hasta cuando regreso voy a limpiarme y esto que se me pasó un poquito una rayita listo ahora ya que tengo lo de la ceja para mi uso diario yo lo que hago es por ejemplo ponerme si tengo una una brochita así pequeñita es de este mismo producto por eso me encanta porque es muy versátil ya no necesito andar más así paseando en el viaje únicamente es apachurrar esto pasarlo acá entre los dos colores y pasarlo aquí así y así y así queda un colorcito eh cafecito como una mezcla y ya no necesito hacerle nada más y ahorita como eh quiero ponerme como un poquito más de color que se vea les muestro compre esta paleta de colores creo que es mi primera paleta de colores me costó muchísimo conseguir algo que me gustara porque yo utilizo solo los colores rosas entonces créanme que buscaba y buscaba y buscaba y por fin encontré la paleta de mis sueños que era marca NYX y todo estaba agotada agotada pasó diciembre pasanero febrero todo estuvo siempre agotado así que esta es la única revolution se llama es la que encontré que tiene un poquito más de tonos rosas como podemos ver y tonos que pues no me pondría pero pues ya ya los tenía y lo compré nada más para experimentar porque no me sé maquillar tal cual los ojos pero si está muy bonita después de que ya lo compré ya lo empecé a utilizar ya me gustó y nada más lo aplico por ejemplo por ejemplo tengo más brochitas a mi los que me gustan son estos colores rosa y nada más me pongo acá un poco solo hago combinación de dos colores vean es muy tenue la verdad me gusta mucho si este color y para esta parte yo tengo mis párpados encapotados como le llaman entonces me cuesta mucho también el maquillaje por esa parte y le pongo digamos un poquito más oscurito como este que está aquí abajo únicamente acá así solo como aquí al final del ojo saludos saludos a los que se están conectando vean es muy muy tenue el color listo y con otra brochita le puedo poner uno más clarito así como este está hermosísimo como para poner acá abajo y utilizarlo como un iluminador listo es lo único una gran paleta solo para ponerme como tres colores únicamente ni modo así pasa ya listo tengo acá por ejemplo este gel este gel es baratísimo es de la marca de prosa cristal este normalmente no lo uso nada más me quedo así con la sombra que les dije pero es un buen tip para las personas que sus cejas pues como que se van para los lados como que bien rebeldes y me los pongo así según es vitaminado así que de repente pues hay que usarlo y después ya viene el delineador también el delineador a veces me lo pongo vi tengo dos delineadores este es de la marca merikey que es uno de mis favoritos digamos que los tres delineadores favoritos míos son este que es de merikey que tengo años usando este que es el de este para mí es nuevo es también de prosa es un delineador baratísimo cuesta como 30 pesos mexicanos y yo no 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 confiaba pero lo vi en muchos videos y dije bueno lo voy a probar pero realmente casi casi pensé que nada más lo iba a comprar y lo iba a tirar a la basura pero resultó que no que si funciona y me gustó muchísimo aparte el de seitu esos son los tres pero el de seitu se me terminó y no he vuelto a comprar porque pues ya ahorita tengo estos dos y nada más que con este es un poquito más fácil la aplicación es como un pincel y se me complica más con este porque este vean es una línea es un común unos pelitos nada más y pues es más difícil eh calcularle hay que tener buen pulso para utilizarlo así que vamos a ver primero esto para que no me vaya yo embarrar utilizo este instrumento porque realmente el de la cuchara que se supone que es mucho mejor pero resulta que no no aprendo a usar la cuchara saluditos amigos gracias por los corazoncitos es lo único que le hago ahora si ya me pongo el delineador a ver si me sale porque cuando lo hago con prisa es cuando menos me sale y me embarro es que el espejo lo tengo arriba y abro el ojo a ver ahí más o menos solo hasta donde termina el ojo porque el ojo de gato no me sale por el mismo mi ojo también mi párpado caído y listo solo de la mitad hacia hacia el final del ojo y les había hecho otro videito de lo que yo me aplico en las pestañas lo tengo por aquí mis tres favoritos igual de prosa son marcas muy muy económicas pero realmente he utilizado otras que cuestan digamos el doble o el triple y no me funcionan las pestañas pues se me caen otras hacen mucho grumo y otras peor porque se van bajando aquí y quedas toda embarrada con un poquito de sudor y ya andas toda embarrada pero estos me fascina y como cada uno tiene su función pues ahí voy alternándolo o cuando es algo más importante ya me pongo los tres por ejemplo el primero yo me lo pongo en esta en esta en este orden porque este color negro este se llama profesional efecto alargador de pestañas su cepillito es delgadito el producto es como diluido o sea ayuda bastante a lo que es al poner el producto y ir separando las pestañitas pero no le da volumen no le da mucho grosor únicamente como que quedan parejitas y hacia arriba vamos a probarlo para un acabado muy muy natural sería únicamente utilizar este negro me metí en el ojo si ven no se nota tanto la diferencia ahí agarro un algodoncito porque me apachurre mi ojito y cerré y me embarré listo la segunda es esta esta es igual de prosa morado máximo volumen silicón y este cepillito este vean la diferencia es súper súper gordo y las cerdas son muy pegaditas entonces lo que hace esto que deja mucho mucho producto entonces hay que calcularle bien 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 para que no quede muchos grumos pero al ponerse esta morada si se nota la diferencia recordemos no no hacerle así a las a las a los botecitos porque le metemos aire y dicen que con eso se seca entonces aplico aquí favores de compartir el video les agradecería mucho a quien nos compartan para que le llegue a más amix y cerramos y por último este que es la de tapa gris igual de prosa este se llama microfibras casi el costo casi todos son lo mismo este lo que me gusta es que trae las microfibras este es como si fuera un pinito entonces es un intermedio entre esos dos eh aplicadores y me usa pero igual trae poco le queda poco producto se peinan bien las pestañas y lo importante de esta es que trae esas microfibras que le dan un poco de volumen y alargamiento a las pestañas el efecto de alargamiento y como es durito te te apoyas a peinar un poquito de los grumos que dejó la otra la intermedia que es muy gordita a mi me están diciendo que les gusta esta marca la verdad si es mi favorita aunque hay otras más caras realmente yo la que recomiendo son estas y la ventaja es que como son económicas puedes comprar de diferentes hay muchísimas versiones y así comprar y ir viendo cual es el que más te convence para tu tipo de pestañas así ya quedaron las pestañitas vi en un video de tiktok también este lápiz y no me resistí a comprármelo este es el jumbo de nyx y se popularizó mucho para utilizarlo aquí abajo en los ojos o como iluminador poniéndolo acá 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 y hasta algunos se los ponían aquí yo acá casi no lo uso lo he usado así como nada más un puntito en esta parte y nada más con tu dedito le haces así y vean la diferencia si se ve bonito brilla muy bonito pero yo lo compré más que nada para la parte de abajo de los ojos siento que al ponerlos aquí como que los ojos se ven más grandes y sobre todo vean la diferencia y sobre todo cuando utilizo pupilentes se ven mucho mucho más grandes porque mis ojos yo siento que normalmente se ven muy chiquititos entonces me pongo acá y un poquito en el lagrimal vean que bonito queda me encantó cuando vi en los videos y lo fui directamente a comprar estos de la marca nyx que están más caros son como bueno 150 pesos aproximadamente pesos mexicanos y hay una versión que vi también de by apple que cuestan como 30 pesos mexicanos ese no lo he probado pero puedes utilizar cualquiera de los dos y ya probarlo a ver qué tal sale y si realmente es y es similar a este de ahí ya tengo mis ojitos y viene lo que es el labial les he hecho algunos videitos de los labiales y quiero decirles que primeramente navidad les mostré este labial rojo un rojo pasión así que yo andaba buscando obviamente un rojo de navidad y que fuera así espectacular y busqué por todo el internet hasta que di con este rojo la verdad me fascinó quedé encantada lo amo este es el 50 wicket de vinil vinil ink super state de maybelline quedé fascinada tiene mucha duración el color queda satinado al principio después ya queda como un tono como mate pero queda espectacular aún así que ya baja el color el olor o sea te lo quieres comer el labial porque huele riquísimo y hace poquito hace unos días compré este bueno este me lo regalaron este también vinil de maybelline quedé encantada amo el rosa y todos los tonos así rositas me encantan y quiero comprar muchos más y entonces también este rosa bueno enseño de una vez miren que color genial 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 bellísimo el olor o sea lo quieres comer en serio es como un postre les muestro ya que ando por aquí el rojo este es el rojo tiene mucho mucho color y ya el día que fue el día de ayer encontré otro fui a una tienda es aquí en tuxtla que yo soy acá de chiapas y encontré este color ya me fascinó y no podía no comprarlo vean está genial está bellísimo este es el número 20 se llama COY o sea C O Y griega y me puse a ver rápido allí mismo en la tienda algunos videos y vi que estaba muy muy bonito el color dije ya no me resistí y lo compré vean todavía tiene sus etiquetas porque quiero que lo descubramos juntos tengo miedo que me salga algo moradito porque a mí el moradito casi no me gusta entonces no quiero que se vaya a tornar hasta el morado yo quiero que se torne más al rosado entonces veamos sólo esa es mi gran preocupación veamos estos me choca que les pongan estos que hacen titín para salir de la tienda si no los desactivan dicen que tenemos que revolver el producto primero y si suena ahora huele rico huele rico pero el que más rico huele es el rosa este huele pero un poquito menos intenso ahora sí ahora sí a salir de dudas a ver quién quiere probarlo sigo insistiendo que se va a ir un poco al morado veamos qué color lo ven ustedes díganme que rosa por favor de veras que se lo uno lo quiere comer listo ahí quedó este lo compré como más para uso diario por eso no quería un color tan tan intenso y yo creo que sí va a quedar así como yo quería porque ahorita se ve así satinado se ve fuertecito pero sé que va a bajar un poco la intensidad del color y entonces sí me va a quedar así como yo quería a mi gusto a mi gusto a mi gusto y combina súper bien sin estar pensando pero este rosita con este ahí les hice el video de dónde lo compré y el otro que quería comprar porque estos salieron con este otro como un crayón también igual de Maybelline y se parecen entonces quería como tipo delinear con el crayón y poner este porque eran casi idénticos los colores pero estaba entre que me los llevaba entonces mejor elegí este para probarlo primero porque si al final no me se tornaba muy morado entonces no me voy a comprar un color entonces ya no lo iba a querer y entonces ya era doble gasto con el otro crayón así que mejor compré este y pues si tiene un tinte pequeño morado pero si me gusta y si me lo podría poner así como de uso diario ahí me escriben si les gustó o cual hay ya no hice la prueba acá este es este ahí están los tres colores para que vean cuál les gusta más y cuál eligen para ustedes ya para retirarlos y tenemos que utilizar dos opciones uno que es un desmaquillante bifásico que es bifásico con aceite este los que son que se pueden utilizar para ojos y labios ese es el que se utiliza o yo mayormente tengo mi aceite de coco que también utilizo y es lo que me gusta más porque me gusta mucho el sabor a coco entonces y es más natural así que rellené por ejemplo esta botellita del aceite avina este es aceite de coco lo lavé bien puse el aceite de coco y como tiene bien bonito su aplicador pues ya lo pongo y con eso me me quito el labial que son de este tipo de larga duración y me encanta bastante o tengo que este si casi no me gusta porque este si es de para ojos y labios pero pero lo que no me gusta este lo rellené para poderlo llevar de viaje no me acuerdo ahorita la marca y pero el problema es que te queda un sabor a químicos en los labios y eso es lo que si no me gusta y no es tan recomendable y así queda bueno así queda el maquillaje no sé si les gusta a ustedes está súper súper natural no se ve que creo que no se ve mucho que traiga maquillaje y esa es la idea que tenía porque no me gusta maquillarme mucho o muy exagerado así que tengo esos productos que casi no mucho utilizo pero que ahí están para cualquier emergencia gracias por los que mandaron aquí este mensajitos y gracias por sus corazoncitos las rositas me gustaron mucho y gracias porque me acompañaron en este ratito al igual pueden dejar en los comentarios porque luego quedan los videos guardados y si quieren saber de algún producto de algo que les quedó duda me pueden escribir y y en el próximo videito lo platicamos me dio mucho gusto y espero que pronto volver a estar aquí con ustedes un beso desde chiapas bye bye